En este nuevo vídeo vamos a hacer la comparativa entre los dos mejores smartphones actuales por parte de Samsung El Samsung Galaxy Note 3 y el Samsung Galaxy S4 Si quieres presenciar este auténtico duelo de Titanes, quédate aquí, en Android 2 Bueno, tal y como os he comentado antes, vamos a hacer la vídeo comparativa entre los dos terminales Así que primeramente vamos a empezar un poquito por los aspectos físicos Veremos qué cosas tienen en común y en qué cosas se diferencian Después pasaremos unos test de velocidad, a ver un poquito cuál es más rápido Después veremos alguna foto o algunas imágenes tomadas por los terminales Y por último yo en el vídeo te daré algunas conclusiones acerca de esta comparativa Te diré si te compensa cambiarte de un terminal a otro O te diré qué factores debes tener en cuenta a la hora de decidirte por un terminal u otro Así que empecemos con el vídeo A mi derecha, durante todo el análisis, encontraremos el Samsung Galaxy Note 3 Y a mi izquierda encontraremos el Samsung Galaxy S4 Vamos a empezar primeramente hablando un poco de las características físicas de estos dos terminales Primeramente, el Samsung Galaxy Note 3 tiene unas dimensiones de 151,2 milímetros de alto Tiene 79,2 de ancho y tiene un grosor de 8,3 milímetros Y su peso sería de 168 gramos El Samsung Galaxy S4 tendría unas dimensiones de 136,6 milímetros de alto Tendría 69,8 de ancho y 7,9 milímetros de grosor Y su peso sería de 130 gramos La pantalla del Samsung Galaxy Note 3 sería de 5,7 pulgadas Y la del S4 sería de 5 pulgadas En ambos casos tendríamos una resolución Full HD y su pantalla sería Super AMOLED Ambos terminales estarían fabricados en plástico Pero por la parte trasera apreciamos que en el S4 encontraremos una tapa más plenamente de plástico Y en el Note 3 también sería plástico Pero como podréis apreciar tendría pues como una especie de tacto de simulación de cuero o simulación de piel También en ambos terminales se puede apreciar como está optimizada la pantalla Ya que prácticamente todo el terminal sería pantalla y los bordes en ambos casos serían prácticamente nulos También en estos terminales encontramos la misma configuración de botones Como podéis apreciar en la parte superior derecha encontramos los sensores Justo en el centro los altavoces Debajo el logotipo de Samsung Luego toda la pantalla que sería como podéis apreciar los márgenes serían prácticamente idénticos En la parte de abajo encontramos también los dos botones en el centro Y tendríamos aquí en la parte izquierda el botón de menú en ambos casos Y el botón de retroceso en la parte derecha En el lateral izquierdo encontraríamos los botones de bajar y subir volumen Y en el borde derecho encontraríamos los botones de apagar y encender el terminal En el borde superior jack de 3.5, micrófono y infrarrojos Y en el borde inferior podemos apreciar unas ligeras diferencias En el S4 encontramos micrófono y conector Y en el Note 3 encontramos micrófono, conector de 3.0, de USB 3.0 Un altavoz y después la ranura para meter el S Pen Sus cámaras frontales serían las dos de 2 megapíxeles capaces de grabar a 1080 Y la cámara trasera sería en ambos casos de 13 megapíxeles Con la única diferencia de que en el Note 3 podemos grabar vídeos a 4K Mientras que en el Samsung Galaxy S4 únicamente podemos grabar a 1080 Y en ambos casos encontramos el flash LED También como diferencia se puede apreciar que los altavoces se encuentran en el S4 en la parte posterior Mientras que en el Note 3 los encontramos en el borde inferior En cuanto a conectividad encontraríamos exactamente lo mismo Encontraríamos Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Wi-Fi Direct y conectividad 4G La batería del Note 3 sería de 3200 mAh Mientras que la del S4 sería de 2600 mAh La otra diferencia que se puede apreciar quitando la tapa Sería que en el S4 encontramos dos ranuras Una sería para la microSD y otra sería para la SIM Sin embargo en el Note 3 encontraríamos también dos ranuras Pero estarían colocadas una encima de la otra Por tanto parecería que únicamente hay una sola ranura Y estaría más optimizado el espacio de este terminal En los dos dispositivos encontraríamos Android Jelly Bean Sin embargo en el Note 3 tendríamos la versión de Android 4.3 Y en el Samsung Galaxy S4 tendríamos Android 4.2.2 Esto es algo prácticamente una tontería Ya que aparte de que las novedades que implementa 4.3 frente a 4.2.2 Aparte de ser casi nulas En el Samsung Galaxy S4 dentro de muy poco van a sacar Android 4.3 Así que esto sería algo irrelevante También ambos terminales tendría la capa personalización de TouchWiz Que sería de Samsung Como veis sería totalmente idéntica en ambos terminales También encontramos las mismas aplicaciones por parte de Samsung Que serían por ejemplo Samsung Hub, Samsung Apps, WatchOn, ChatOn Vamos todas estas aplicaciones de Samsung Que a nadie le gusta que las implementen En ambos casos las tendríamos Y como diferencia más aparente pues serían las aplicaciones Que se utilizan con el S Pen Que obviamente el Samsung Galaxy S4 no las tendría Como serían Snode, Sketchbook for Galaxy Luego el Scrapbook donde añadimos los recortes Como habrás podido observar hasta ahora En ambos dispositivos encontramos unas especificaciones prácticamente idénticas También hay otras especificaciones que son idénticas en ambos terminales Me estoy refiriendo a AirView, AirGesture, SmartScreen, entre otras Que serían básicamente las funciones que implementó el S4 Por primera vez también se implementa el Node 3 Por tanto al ser las mismas lo veo algo ridículo Seguir analizando cosas que son exactamente idénticas en ambos terminales Por eso te recomiendo que si desconoces estas funciones Y quieres conocer más acerca de ellas Te pases o bien por el vídeo del revisado del Node 3 O por el revisado del S4 En los que hice un revisado más exhaustivo en ambos terminales Y por ahí podrás conocer estas funciones Y mucho más acerca de estos terminales Ya que en esta comparativa no me estoy adentrando tanto en los terminales Así que si quieres conocer al completo estos terminales Pásate por estos dos vídeos o por alguno de los dos Ahora lo que vamos a hacer es ver los benchmarks de ambos terminales Y ver cuál es más rápido de los dos En cuanto a procesadores En el Samsung Galaxy Note 3 encontramos un Qualcomm Snapdragon 800 De 4 núcleos que trabaja a 2,3 GHz Y en el Galaxy S4 encontraríamos otro Qualcomm Snapdragon Pero en este caso sería 600 también de 4 núcleos Y trabajaría a 1,9 GHz En cuanto a memoria RAM en el Node 3 3 GB Y en el S4 2 GB Y bueno como estaréis viendo en ambos dispositivos Estoy ejecutando el benchmark con la aplicación de Antutu Y a pesar de que los benchmarks no son algo internacional Si nos sirve para hacernos una idea más o menos de la potencia del terminal Y bueno las puntuaciones que hemos obtenido de los benchmarks de ambos dispositivos Serían 27.745 en el S4 Y 36.222 en el Node 3 Como os he dicho antes Estas puntuaciones pues son simplemente un rango que ha creado esta aplicación O sea son unas puntuaciones que la aplicación de Antutu se ha inventado O sea no sería nada oficial De hecho no sé si podré apreciar bien la pantalla Pero pone en el Node 3 que debajo El Node 3 es el terminal que más potencia tiene actualmente Debajo pondría el HTC One Y debajo pondría el S4 Y si nos vamos a la puntuación del S4 Pone que el dispositivo con más puntuación es el S4 Después el HTC One Y después el HTC One de nuevo el S4 Por eso digo que no es nada oficial Que esto en un terminal no siempre va a salir la misma puntuación Pero como os he comentado nos sirve para más o menos para hacernos una idea Bueno ahora lo que vamos a hacer es cargar algunas aplicaciones Algunos juegos para ver cual abre más rápido Y cual se comporta de una manera más fluida Aquí tengo unas cuantas aplicaciones que van a ser las que vamos a utilizar Para hacer esta comparación Lo primero antes que nada es dejar la multitarea totalmente limpia en ambos terminales Así que como veis ahí ya habríamos dejado la multitarea limpia en ambos casos Así que ahora sí vamos a proceder a empezar a abrir estas aplicaciones Vamos a girar los terminales para el primer juego que va a ser The Add Trigger Vamos a darle a la vez Como veis ahí parece que empieza a cargar antes el S4 Se ha abierto primero el S4 pero ha empezado a cargar antes el Note 3 Como veis ahí ya habría cargado el Note 3 Mientras que el S4 todavía estaría cargando Y habría tardado un poquito más Ahora vamos a abrir por ejemplo un nivel Para ver cual lo abre más rápido Como veis ahí de nuevo lo volvería a abrir más rápido el Note 3 Vamos a salirnos y vamos ya con la siguiente aplicación Nuestra siguiente aplicación va a ser Google Chrome Sumo que a la hora de abrir Google Chrome será prácticamente lo mismo Ya que ha pesado bastante poco Como veis ha sido ligeramente más rápido el Note 3 Pero es algo prácticamente inapreciable Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cargar una web Para ver cual le carga un poquito antes que el otro Le hemos dado los dos a la vez Como veis ha empezado a cargar antes el S4 Pero como veis todavía no ha terminado ninguno Están los dos cargando Como veis ahí el Note 3 ya también va a cargar Y el S4 todavía seguiría cargando un poquito Aunque la página ya esté no habría cargado 100% Bueno ahí ya estaría Y como veis a la hora de cargar Pues ha cargado un poquito antes el Note 3 También deciros que están conectados exactamente a la misma red Wi-Fi Así que en este aspecto Ninguno tendría ventaja sobre el otro Nuestra siguiente aplicación sería Tempel RAM 2 Le vamos a dar Como veis ahí empieza a cargar antes en el Note 3 Y ahí ya habría cargado en el S4 En este juego la verdad es que se ha parecido bastante bien Que ha cargado bastante más rápido en el Note 3 Vamos a darle a jugar a los dos Y ha cargado pues prácticamente a la vez Y bueno a la hora de jugar sería totalmente fluido en ambos casos Vamos a abrirnos Y la siguiente aplicación será la de AndroTube.es AndroTube Prácticamente a la vez Esta es una aplicación bastante liviana Por tanto no tendría ningún problema en cargarlo Ya que lo cargan muy rápido los dos Ahora vamos a probar el Subway Surfers Como veis ahí un poquito antes en el Note 3 Y ahí en el Note 3 ya habría cargado Mientras que en el S4 todavía estaría cargando Bueno pasamos ahora al apartado de la cámara Que es uno de los apartados más importantes en mi opinión Y como hemos comentado antes Ambos dispositivos tienen cámara frontal de 2 megapíxeles Capaz de grabar a 1080p Y cámara trasera de 13 megapíxeles Capaz de grabar a 4K en el Note 3 Y capaz de grabar a 1080p en el S4 En cuanto a la calidad de las imágenes Ambos terminales sacan muy buenas imágenes Pero yo por lo menos he podido apreciar Que en el Note 3 Las imágenes son algo más nítidas Y tienen algo más de luminosidad No sé si lo podréis apreciar vosotros En las imágenes que os estoy dejando Pero por lo menos esa ha sido mi opinión Y bueno ahora os dejo un vídeo grabado con el S4 1080 Y grabado con el Note 3 a 4K Perdonadle un poco la imagen del S4 Ya que se me movió un poco el dispositivo A la hora de grabar el vídeo Ambas pantallas serían Full HD Y serían Super AMOLED En el S4 nos encontramos Una densidad de píxeles por pulgada de 441 Y en el Note 3 nos encontramos Una densidad de 386 píxeles por pulgada Cabe decir también que cuanto más pequeña sea la pantalla Más fácil será tener una densidad más alta De píxeles por pulgada Y bueno como estaréis viendo en el vídeo La verdad es que ambas pantallas Tienen una calidad impresionante Un aspecto por el cual me habéis preguntado bastante En el revisado del Note 3 Es si la pantalla del Note 3 se ve mejor que la del S4 al sol Y en mi opinión yo creo que si que se vea lo mejor Pero todavía deberían mejorar un montón este aspecto Bueno ahora me gustaría daros mis conclusiones acerca de la comparativa De estos dos grandes terminales Bueno o sea habréis podido apreciar Durante el vídeo son terminales totalmente parejos Son prácticamente idénticos Y en mi opinión yo creo que lo que Samsung ha hecho Ha sido sacar un Galaxy S4 en versión phablet Serían terminales prácticamente idénticos Lo único que han hecho ha sido adaptar el S4 a un phablet Lógicamente pues más pantalla S-Pen Y bueno también habrá que tener en cuenta Que al ser más nuevo También han implementado más memoria RAM Le han puesto un giga más de memoria RAM Que la verdad es que si que se nota Se nota en la velocidad Y también lo que han hecho ha sido Añadirle un poco de mejor calidad de pantalla Que el vídeo 4K Que el vídeo en 4K sería una resolución mayor al Full HD Que sería el S4 Pero la verdad es que a la hora de la verdad No se aprecia casi ¿no? Era muy difícil diferenciar entre el HD y el Full HD Y yo creo que entre el Full HD y el 4K Es todavía más difícil de diferenciar Y bueno ahora vamos a hablar de todas las personas Que en el vídeo anterior Y por comentarios y por mensajes Me han preguntado que que terminales recomiendo Si el S4 o el Note 3 Y que si les recomiendo pasar del S4 al Note 3 Pues bueno os voy a tener que hacer yo a vosotros unas preguntas Para que vosotros sepáis que terminal realmente queréis Vamos a empezar por una pregunta que sería Que para que vais a utilizar vosotros el terminal Lo vais a utilizar de una manera más de ocio De una manera más personal O lo vais a utilizar como herramienta de trabajo Lógicamente si lo vais a utilizar como herramienta de trabajo Os va a ser mucho más útil un Samsung Galaxy Note 3 Sobre todo por la funcionalidad del S Pen Ya que yo creo que es bastante práctica Otra pregunta es que pantalla quieres tú ¿Quieres una pantalla grande o una pantalla enorme? Yo creo que para el día a día Un ex Samsung Galaxy S4 es fenomenal Es de lo mejor que hay Yo creo que 5 pulgadas Ahora mismo es mi tamaño ideal Sin embargo 5,7 a mi se me hace bastante complicado De manejar en la mano A pesar de que es un pedazo de terminal Yo creo que para el día a día Sería un poquito complicado manejar este terminal Y otra pregunta que quizás sea la pregunta clave Para decidirte por un terminal u otro Es que presupuesto tienes Actualmente el S4 lo puedes encontrar por 500 y pico Sin embargo el Note 3 lo puedes adquirir por 749 euros Así que esta seguramente sea la pregunta clave ¿Qué terminal te puedes permitir? Y bueno esto sería prácticamente todo el revisado Como siempre me gustaría que abajo en los comentarios Me dejéis aspectos a mejorar ¿Qué es lo que más os ha gustado el vídeo? ¿Qué es lo que menos? Y me gustaría que abajo en los comentarios Pusieseis que os ha parecido mejor opción O bien el S4 o bien el Note 3 Así que poned abajo en los comentarios Con qué terminal os quedaríais vosotros También os recuerdo que si tenéis cualquier duda Y me queréis preguntar cualquier cosa Podéis hacerlo mediante mis redes sociales Facebook y Twitter También podéis descargar la aplicación de AndroidTube En el Play Store Y podéis suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Espero que el vídeo os haya gustado Así que si os ha gustado Dejarme un like, un favoritos Y nos vemos la próxima Un saludo